y esa sociedad no se transforma en un enemigo al contrario un complemento tuyo te ayuda también a ser mejor persona o a cumplir tu objetivo entonces no hay hay una contraposición si de miradas de mundo pero no hay enemigos finalmente y eso es lo que yo siento que nos cuesta entender que hay los miedos de comunicación claro